¿Recuerdas a Daniela Aedo de Carita de Ángel? Así luce a sus 25 años. Una de las telenovelas más famosas de Televisa es Carita de Ángel, que se estrenó en el 2000. Daniela Aedo saltó a la fama gracias a su participación en la telenovela infantil. Sin embargo, nueve años después decidió retirarse de los reflectores y optó por estudiar música en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. La ex actriz, que también formó parte del elenco Vivan los Niños, lanzó tres sencillos en el 2019 a través de su cuenta de YouTube, en donde cuenta con 150.000 suscriptores, quienes siempre le dejan comentarios llenos de amor y admiración. Hace una semana, la artista impactó a los cibernautas al publicar una foto. Donde posó desde las hermosas playas de Puerto Vallarta, Jalisco. Daniela portó un bikini azul con detalles amarillos, chamarra de mezclilla y protegió su piel de la arena al sentarse sobre una toalla. Rápidamente la publicación alcanzó bastantes likes, pero sin duda lo que más le interesa a sus fans es que la actriz pueda volver a regresar a la televisión. Rápidamente la publicación alcanzó a la televisión.